Mike Tyson Es el hombre más temido del planeta. No ha habido ningún luchador en el mundo que sea como Mike Tyson. Es único. Luchaba a morir. Hasta que alguien luchó contra él. Lo acorraló y empezó a golpearlo. Venció al que venció a Lee. Era imparable. Detengan la pelea. Quedó noqueado. Tyson luchará con Jake Paul con 58 años. Sigue siendo una p*** máquina. Soy el campeón más brutal y despiadado que haya existido. Soy el mejor. Hasta que otro luchador lo humilló por completo. La verdad es que está gordo, tiene sobrepeso y se ve cansado. Al principio, nadie se lo tomaba en serio. Lo ha logrado. Mike Tyson termina en la lona. Fue increíble. Pero ¿quién era este campeón que impactó al mundo? James Buster Douglas. Sigo siendo el mejor luchador. Dijiste que Buster Douglas tuvo demasiada suerte. Si él cree que es mejor, lucharemos otra vez. La mayor sorpresa del boxeo fue también la mayor controversia. ¿Estaba Douglas en el lugar y momento correctos cuando le arrebató el título a Tyson? Un campeonato no significa una m***a, a menos que defiendas tus principios. Buster Douglas es un perdedor. Nunca hubo ninguna duda de quién es el campeón mundial de peso pesado. No importa contra quién luche, acabaré recuperando mi título cueste lo que cueste. ¿Por qué ganaste esta pelea cuando nadie pudo hacerlo antes? ¿Cómo sucedió algo así? ¿Qué es lo que recuerdas de ese día? Estamos en vivo desde el Estadio Coraco en En Tokio, Japón, donde esta noche, el campeón indiscutido de peso pesado, Mike Tyson, se enfrentará al retador James Buster Douglas. Como siempre, ignoraron a su oponente. En 1990, Buster Douglas era solo otro peso pesado que parecía un blanco fácil para Mike Tyson. El único escenario importante en el que Buster Douglas había estado fue contra Tony Tucker. Menuda combinación de Douglas. Estaba venciendo a Tucker. La verdad es que Buster Douglas siempre fue un luchador con muchísimo talento. En su mejor momento, era literalmente como un campeón mundial, pero nunca lo logró del todo en cuanto a disciplina. Parece que Douglas está herido. Iba ganando hasta que se quedó sin energía. Douglas se tambalea a punto de caer. Tucker lo presiona. Se acabó. En el boxeo, lo peor que puedes hacer es rendirte. La reputación de Buster se forjó en la pelea con Tucker. Buster sabía pelear, pero no siempre quería hacerlo. Sin embargo, al crecer, Buster no tuvo elección. Un día, cuando tenía unos nueve años, iba caminando por la calle y un grupo de niños me empezó a seguir. Uno de ellos me decía cosas, pero no me tocó. No, empecé a llorar y me alejé, pero él seguía caminando detrás de mí. Había más niños con él. Entré en mi casa sollozando. Mi mamá me preguntó qué pasaba. Buster se parecía mucho a su madre. Una mujer dulce y amable. Era muy cercano a ella. Lo era todo para mí. Nunca quise decepcionarla. Siempre complacerla. Sin embargo, había otro lado de la madre de Buster. El que le enseñó a defenderse. Mi madre manejaba la casa cuando las cosas se ponían feas. Si es que pasaba, ella nos callaba y nos hacía escuchar. Fue ella quien me hizo salir a enfrentar al matón. Llegué a casa llorando y le dije a mi madre que un niño me quería golpear. Ella me agarró y me lanzó al suelo. Me dijo que si no enfrentaba a ese niño, iba a tener que enfrentarme a ella. Después de eso ya no tuve problema en defenderme. Siendo hijo de un boxeador profesional, siempre se esperaba que Buster siguiera sus pasos, aunque nunca le gustó mucho pelear. Pero siempre que perdía la motivación para seguir, había una razón que lo impulsaba a continuar. La señora Douglas siempre lo llevaba de vuelta al gimnasio para que siguiera con su entrenamiento. Quería que su hijo fuera mejor que su marido. La única manera en que Buster podría superar a su padre era apuntando a lo más alto. Estoy peleando profesionalmente porque no solo quiero lograr algo, sino que quiero hacer algo que mi padre no tuvo la oportunidad de hacer, convertirme en campeón mundial de peso pesado. El sueño de convertirse en campeón mundial se veía reflejado en el rostro de Douglas. Al luchar con Tyson, Douglas tendría una oportunidad de ganar el título mundial. Pero lo que no sabía era que Buster no estaba destinado a ganar esa pelea. Buster Douglas es un perdedor, siempre ha sido un derrotista, justo lo elegí por eso. Tyson se apuntó a un pago rápido contra un rival sin fama. La verdad es que no pondrían a Tyson a pelear contra alguien que tuviera una oportunidad de ganar. Buster Douglas entrenó como nunca antes para esa pelea. La pelea fue en Tokio, porque nadie pagaría por ver a Buster Douglas contra Mike Tyson en Estados Unidos. Dime, ¿siempre entras al ring sintiéndote invencible? Sí. ¿Qué crees que piensa Buster? Ni lo sé, ni tampoco me importa. Soy un campeón. Peleo para ganar. Casi todos predijeron que Tyson destruiría a Douglas. Antes de subir al ring, la pelea más dura de Buster ya había comenzado. Unas semanas antes de la pelea, tu madre se puso enferma. Una semana antes de que yo me fuera, mi madre se subió a su auto y vino hasta mi casa para hacerme varias preguntas sobre cómo estaba mentalmente. Estaba preocupada porque Tyson era un verdadero peligro. Pero después de hablar, ella estaba segura de que yo iba a ganar. Nunca quiso decirlo, pero su salud estaba empeorando bastante. Recibí una llamada. Ella se estaba preparando para ir al hospital. Cuando llegué, la estaban sacando en una camilla. Veintitrés días antes de la pelea, la madre de Buster murió a los cuarenta y siete años. Se la estaban llevando. Era mi mamá. Era mi pobre mamá. ¿Cómo reaccionaste? Estaba muy enojado porque quería hacer mucho por ella. Quería cuidarla. Claro. Pero debía seguir. Me alegra que sea el último. Tengo dos hijos más y él es el último con el que tengo que pasar por esto. ¿Estarás orgullosa de él? Muchísimo. Ella siempre creyó en mí. Poco después de la muerte de su madre, Buster volvió a entrenar, manteniendo su dolor en privado hasta unos días antes de la pelea. Tenía la cabeza agachada y una toalla encima. Me acerqué. Levanté la toalla y lo vi llorando sin parar. No aguantó más y se derrumbó. Me dio mucha lástima. Mucha. Me dijo que extrañaba a su madre. Mi única preocupación era si él sería capaz de tener el tipo de enfoque necesario, el que se requiere para poder enfrentar con éxito el gran reto de vencer a Mike Tyson. ¿Estabais muy unidos? Mucho. ¿Siempre? Siempre. ¿Cómo mantuviste el enfoque? Señoras y señores, démosle una calurosa bienvenida al valiente retador de esta gran noche, James Buster Douglas, y a su oponente, con un récord impresionante de 37 victorias y sin ninguna derrota. Con todos ustedes, démosle la bienvenida a la leyenda del boxeo, el invencible e imparable, el más temido, el campeón mundial de peso pesado, Mike Tyson. Douglas insiste en que va a sorprender al mundo en esta pelea. Sorprendería al mundo si llegara a los asaltos intermedios. Nos informaron sobre la muerte de la madre de Douglas. En ese momento, no imaginábamos que eso lo haría mucho más fuerte. Ya no tenía miedo y no le importaba nada. Está todo listo para comenzar. Soy Bob Sheridan. Vemos a Mike Tyson con pantalones negros. Y a Buster, que ya lo hemos visto luchar de manera excepcional en muchas de sus peleas. Al principio de la pelea, lo que más me sorprendió fue lo fácil que podía golpearlo. Un par de derechazos de Douglas. Cuando empecé a alcanzarlo, empecé a sacar todo mi poder. Otro buen derechazo y dos buenos golpes de derecha más. Todos estaban impactados por la cantidad de golpes que Buster Douglas estaba logrando. Derechazo de Douglas directo al mentón de Tyson. La pelea de los sueños de Douglas ahora era la pelea de su vida. Suéltate. Estás estático. De acuerdo. Otro derechazo y Tyson parece tambalear. Mike no está respondiendo. Parece que le está haciendo a Mike Tyson lo que Mike Tyson les hace a todos sus oponentes. Buster Douglas domina por completo este round. Y el campeón parece tambalear de nuevo hacia las cuerdas. En el octavo asalto fue cuando me relajé. Buster analizó la situación y vio que su oponente no era tan terrible, así que posó frente a él. Dos, tres, cuatro, cinco. Una semana antes de que mi mamá falleciera, vino a mi casa. Mi madre se enteró y mi padre estaba en la cocina leyendo el periódico. Entró. Nos sentamos en la mesa y dijo que quería hablar sobre la pelea. Le preguntó a mi padre si mi oponente era un animal como la gente decía. Mi padre la miró y le dijo que sí. Ella preguntó si era como él. Y mi padre le dijo que sí, que era como él. Le preguntó si yo podía vencerlo. ¿Y qué le respondió? Le dijo que podía hacerlo. Le dije que no tenía nada de qué preocuparse. Buster la miró a los ojos y le dijo. Deberías preocuparte por ese hijo de p*** con quien voy a pelear. Por primera vez, mi madre vio a su esposo reflejado en su hijo. Mike Tyson pensaba que iba a ganar. Casi derriba a Buster Douglas. Nadie jamás había logrado levantarse después de haber sido noqueado por Mike Tyson. Casi no se levanta. Se tambaleaba. Empezaron a contar. 4, 3, 2, 1. Pero se levantó, salvado por la campana. Y todo el mundo quedó asombrado. ¿Qué pasó? Se dirige a una esquina. La gente pensaba que era su final. Y que al regresar, todo terminaría. Que Mike acabaría con él. Buster Douglas debía tomar una decisión. Podía morir y acompañar a su madre. O podía tomar la decisión de despertar y seguir viviendo por su madre. Antes de que su madre muriera, él le prometió que iba a ganar el campeonato. Buster Douglas empezó a atacar de nuevo. Las piernas de Buster vuelven a funcionar. Mike se está echando hacia atrás y parece que pierde el equilibrio. Tiene las piernas juntas mientras Buster le golpea. Menudo uppercut de Buster Douglas. Miren esto. Ha logrado derribar a Mike Tyson. Por primera vez en su carrera, Mike Tyson termina tocando la lona. Está en serios problemas. Puede que no se recupere. Se le está acabando el tiempo. No va a conseguirlo. Increíble. Fue increíble. Realmente increíble. Buster Douglas se proclama el nuevo campeón mundial de peso pesado con esta increíble victoria. Sin lugar a dudas, esta victoria es definitivamente una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo. ¿Cómo sucedió algo así? Porque lo quería. ¿Por qué ganaste esta pelea que nadie pensó que ganarías? Por mi madre. Por ella. Dios la bendiga. Sé que ella estaba mirándome desde arriba. Ella confiaba en mí. Estaría muy orgullosa. Buster Douglas se fue de Columbus como un desconocido y regresó a casa como un héroe. ¿Sigues considerándote el campeón del mundo? En efecto, porque aún me considero el mejor boxeador. Buster peleó genial y no hay que quitarle el mérito. Se lo merece y lo felicito por su esfuerzo. Te voy a decir algo. La vida te va a golpear y tienes que hacerme un gran favor. Tu razón para seguir tiene que ser más grande que ese golpe. Mike Tyson pensaba que iba a ganar. Pensaba que iba a ser fácil arrinconarlo. Y supongo que muchos de ustedes también estarán arrinconados ahora. Pero no se rindan. No lo hagan. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Y si la vida te acorrala, necesito que hagas lo que hizo Buster Douglas. Buster Douglas empezó a contraatacar porque su razón era mucho más grande que ese golpe. Ella también luchaba. Pero aún así cuidaba de su hijo. Eso es amor de verdad. Su razón era más grande que la derrota. Me crió para ser fuerte. Lo último que querría es que yo desista. Su razón era más grande que sus pruebas y tribulaciones. Ella significaba más para mí que cualquier otra cosa. No la iba a decepcionar. Por lo tanto, si no sabes cuál es tu razón para seguir o tu razón no es fuerte, te van a noquear todos los días. Gracias. No la iba a decepcionar. Gracias.